Las cartas están echadas y el dictador Nicolás Maduro ya está derrotado, según reiteran una y otra vez en la oposición, aunque el gobernante no parece preparado ni dispuesto a aceptar una eventual derrota. Ellos podrán tener ilegalmente los recursos del Estado, podrán tener el control del Consejo Nacional Electoral, podrán tener el control del Tribunal Supremo de Justicia, podrán tener una fiscalía que aplaude sus abusos, pero nosotros tenemos el amor, el apoyo y el entusiasmo de la gran mayoría de los venezolanos que quieren un cambio en paz. Este jueves cerró una campaña electoral que definitivamente le mostró a venezolanos y al mundo que las calles se desbordaron repetida y mayoritariamente, siempre, a favor de María Corina Machado, donde trascendió a todo volumen el clamor de libertad. También ha quedado en evidencia la poca calle que tiene Maduro. El cierre de un ciclo de humillación para avanzar en una era de dignidad, donde nunca más una mujer venezolana, una ama de casa venezolana, tenga que bajar la cabeza por una bolsa de comida, nunca más. Los líderes opositores se abrazaron fuertemente luego de firmar un documento llamado El Espíritu del 28 de julio con 7 puntos, una especie de hoja de ruta en la que prometieron a los venezolanos desde libertad hasta el reencuentro de todos en la tarea de democratización del país. Llega a ganar María Corina, me devuelvo a Venezuela. No lo pienso, no lo dudo, sin propósito, sin nada me devuelvo, porque sé que todo va a cambiar, todo va a volver a ser igual. Aquí estamos los guerreros del PESUR, a ver tú, Chávez soy yo, aquí estamos los guerreros del PESUR. Es notorio el cansancio de un pueblo sometido a miles de carencias y el mejor ejemplo de ello se nota al escuchar la declaración de este seguidor de Maduro y el desprecio y abucheos que demuestran los presentes en un mercado popular en Caracas. Yo te voy a decir claramente, yo me enfocaría por Nicolás Maduro, porque creo que es el hombre que ha traído la paz a este país. Creo que ha traído la paz a este país. Aquí había guarimbas, aquí guarimbas, sanciones de todo. Y gracias a Dios, y gracias a Dios, ahorita tenemos paz. Entre tanto, ya tan solo tres días para realizar estos comicios, aumenta el pesimismo y las dudas de si Maduro querrá reconocer el veredicto del pueblo. No, ya María Colina ganó ya, ya ganó ya. Maduro va a ganar, pero con trampa. Pero vamos a confiar en Diosito, que él es el que lo va a sacar. Aliados del chavismo se han distanciado y no estarán presentes en el proceso. No habrá observación internacional, europea y regional. Y mientras, sigue arreciando su hostigamiento e incluso impidiendo la presencia de medios de comunicación internacionales. La mañana de este jueves, retuvieron y deportaron a un reconocido periodista argentino, Jorge Pizarro. Cuando vieron mi pasaporte argentino, me llamaron a parte de una señorita que tenía un uniforme color azul marino y con un escudo que decía Ministerio Público Popular. Me interrogó severamente. Esa señorita me pasó a otra persona de civil que me volvió a hacer casi el mismo interrogatorio. Y finalmente después me atendió un oficial superior que me volvió a hacer las mismas preguntas. Y cuando osé decirle por qué me preguntaban tantas veces lo mismo, prácticamente por haberle preguntado eso, casi me pone preso. Porque él dijo que las preguntas las hacía él. De ahí en adelante me interrogaron 10 veces, me sacaron 14 fotos en escenarios distintos, me retuvieron el pasaporte, me llevaron a una oficina de aislamiento y deportación, me hicieron grabar un video. Lo que sí es cierto es que el domingo 28 millones de venezolanos acudirán a las urnas apostando en su mayoría a cambiar al régimen. Tras 25 años de una fallida revolución que ha convertido a Venezuela en uno de los países más pobres de la región. Yo tenía un país donde había instituciones, tenía una estructura, todos trabajábamos, había un porvenir y eso se cayó. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.